Alca en el cielo, un águila guerrera, audaz, helera, a vuelo triunfal. Azul un ala del color del cielo, azul un ala del color del mar. Estoy aquí con nuestra querida Enseñapatria y les voy a hacer una pregunta que ustedes me tienen que responder con todo el corazón. ¿Prometen ser leales a nuestra bandera, a los valores de libertad, igualdad y solidaridad que simboliza al ser ciudadanos que acepten en sus diferencias a todos aquellos que viven en nuestro suelo? ¿Prometen ser leales a nuestra bandera? La bandera idolatrada, la enseña que no el grano nos lejó. Cuando triste la patria esclavizada, con valor sus vínculos rompió. Aquí está la bandera esplendorosa, que al mundo con sus triunfos admiró. Cuando altiva en la lucha victoriosa, la cima de los Andes escaló. Aquí está la bandera esplendorosa, que al mundo con sus vínculos rompió. Aquí está la bandera que un día, en la batalla tremoró triunfar. Y llena de orgullo y misa ría, a San Lorenzo se dirigió inmortal. Aquí está como el cielo refulgente, ostentando su brime majestad. Después de haber cruzado el continente, exclamando a su paso libertad, libertad, libertad.